Oh, 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 emotion Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que de Duro, mami que yo se que tú no te me vas a guitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los miquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no parece a dia el porque Ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina Ella la gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, No se pierde ni un party de marquesina